Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo Max y Manuel. En esta ocasión les voy a traer el tutorial de la canción A Vivir de Jesús Adrián Romero y Jesús Molina. La canción está en Fa sostenido mayor. Y antes de empezar, solo les invito a que se suscriban a mi canal y que le den like a este video. Para que no se pierdan de mis futuros videos tutoriales. Así que, bueno, empecemos. La canción está en Fa sostenido mayor. Y el hook o la línea principal de esta canción es la que acabo de tocar. Que se toca en la introducción, en partes de la estrofa y el otro también. Entonces empezamos así. Ok, entonces ahí lo que hacemos es un Do sostenido mayor sobre un Fa. Hacemos este pequeño grace note acá. Y caemos a un Fa sostenido mayor. De esta forma. Y pues caemos a este Si. Sería un Si más 7. Y pues metemos ese pequeño adorno ahí. Lo vamos a repetir. Haciendo este pequeño rebote aquí. Lo conozcamos aquí. Repetimos. Y aquí se cambia un poco. Subimos y hacemos esto acá. Hacemos este horno acá. Ahora lo podemos tocar de esta forma. Verdad que solo le tocamos esta también. Que sería este Fa. Para formar este voicing. Pero lo podemos dejar así. Ya sea así. O así. Como ustedes quieran. Y así es como va la introducción. El único detalle que les voy a decir es que en la segunda vuelta. Empiezo a tocarlo de esta forma. Ese tercer acorde. Cae como quien dice más. No un tiempo. Pero cae más temprano. Entonces sería así. Solo para que lo tomen en cuenta. Y lo van a notar obviamente en la canción original. Entonces en la estrofa. Se maneja ese mismo adorno. Entonces sería algo así. Y pueden hacer diferentes variaciones. Entonces. Digamos al caer a Fa sostenido mayor. No. Mejor. Más o menos algo así. Solo jugar un poco con el voicing de Fa sostenido mayor. Verdad siempre se maneja ese adorno aquí. De caer así. Más siete. Y después sigue un. Un Sol sostenido menor. De esta forma. De esta forma. Aquí sería un Do sostenido. Sería un suspendido. Un Sus. Lo resolvemos. Y otra vez. El Sol sostenido menor. Y después subimos. Dos. Ok. Sería un Fa sostenido sobre Si bemol. Un Si mayor. Un Do sostenido. Sus. Y después resolvemos. Y se vuelve a repetir. Porque en esa primera parte canta Jesús Adrián. Y después Jesús Molina entra a la segunda parte. Y entramos al coro. Que ya sería así. Un Fa sostenido mayor. Un Fa sostenido mayor. Y después este Si mach siete. Nuevamente a Fa sostenido mayor. Pues podemos caer este Si mach siete también. Y después caemos a un. Re sostenido menor. Lo podemos tocar de esta forma. Y después un. Do sostenido. Sus. Cuatro creo que es. Y después resolvemos. Se vuelve a repetir. Y entramos otra vez. A la intro. Ok. Se repite. Tocamos el verso otra vez. Y después el coro. Y caemos al puente. Entonces el puente. Si no me olvido. Creo que va algo así. Creo que así va. Esa última parte. Entonces. Es un re sostenido menor. Y después. Un Si. Mayor. Siete. Mach siete. Y después un sol sostenido menor. A un re sostenido menor. Y después de aquí es un sol sostenido menor. Y después de aquí es un sol sostenido menor. Y después un Si mayor. Y yo creo que es así. Porque no creo que es un. Si no es un Si a un Do sostenido. Es posible que sea un Re menor. Re sostenido menor a un Si. Perdón. Re sostenido menor a un Do sostenido mayor. Pero creo que es así. Y después se repite. Y después en la última línea. Donde dice. Aquí ya estoy. Donde va así. Es un Si bemol. Perdón. Si mayor. Después un Re sostenido menor. De esta forma. Cayendo a un Do sostenido mayor. Pues aquí estoy otra vez. Ok. Entonces. La segunda vuelta. Cayemos a Si mayor. Después cayemos a un Sol sostenido menor. Y después volvemos a la introducción. O la otra. Entonces esta parte sería. Ok. Después se vuelve a repetir. Creo que se vuelve a repetir otra vez. Y ya la última línea. Sería algo así. O menos algo así. Entonces. Sería. Sería un Sol sostenido menor. De esta forma. Y después caemos a un Mi mayor. Creo que es un Mi mayor siete. Y así es como. Y en ese tono. En ese acorde termina la canción. Ok. Así es más o menos. Como va la canción. Espero que les haya ayudado. Y que hayan podido captar ahí. Los acordes. Nuevamente si les gustó. Les invito a que se suscriban. Y que les den like a este video. Y lo compartan. Y bueno. Pues sin mucho más que decir. Me despido. Y nos veremos en el próximo video. Chao. Saludos y bendiciones. Se cuidan. Se cuidan. Sí. Gracias por ver el video